¿Mi marido? Os conozco. Señor. Señor. Ni una palabra, Pedro. Es una sorpresa. Di que soñaste que estabas con él. Que tú eras su caballo y él era tu jinete. Habéis estrangulado a vuestra esposa. Dile eso o cualquier otra cosa. ¿Quién sois? Les ganaréis las botas. ¡Salta! Mi señor desvaría, dejadnos seguir nuestro camino. Que poco le queda. Descuida. No caeré en la argucia de quien anda buscando su propia muerte. Aparte es ganar él. Buenas noches, mi señor. Soñé contigo. Mira si tengo cuernos. ¿Por qué dices eso? Rumores. ¿Rumores? Infamias. Ay, si supieras, cabalgabas en mi cuerpo abriendo mis carnes con tus espuelas. Eras mi jinete y yo tu caballo. Mira, estoy sudando. Soy don Juan. Ay, don Juan. Señor de amor. ¿Qué siente mi amo antes del amor? Puta. Ay, sí. Su nombre. Dirás que ese don Juan no pudiendo vencer la resistencia de la señora la estranguló. Así fue. Pondré el crimen en conocimiento del rey. El crimen La. No. No. 員.